Bueno amigos, esto es Más que Estilo. Seguimos en nuestro especial dedicado a Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad, donde les hablamos de una pista de canotaje, les hablamos de gastronomía, les hablamos de toda la oferta turística que tiene esta delegación y sobre todo los invitamos a que conozca, porque Xochimilco es Más que Estilo. Bueno amigos, continuando en su programa Más que Estilo, hoy estamos con Miguel Ángel Jiménez Alto, que es el delegado de la demarcación de Xochimilco. Miguel Ángel, yo sé que Xochimilco hay mucha tradición en términos de propuesta gastronómica, pero a mí me gustaría que nos platicaras, ¿cuál es el diferenciador que existe como demarcación? Bueno, afortunadamente en Xochimilco tenemos una oferta muy importante de productos agrícolas, en la que los compañeros restauranteros podemos aprovechar toda esa gama de productos que son muy frescos. Que son prácticamente del día, ¿no? Los cosechan hoy y mañana los estás vendiendo. Exactamente, en el momento que nosotros cocinamos, en ese momento estamos integrando elementos frescos típicos del lugar. Oye, ¿es soporta que citas la palabra típico? Seguramente hay productos de temporada, estamos entrando en la temporada de chiles enogada, las estas granadas que se llaman, en las de Castilla, pero en Xochimilco hay algún platillo tradicional que sea correspondiente a la segunda fase del año que tú recuerdas que te guste? Claro que sí, bueno, pues como tú comentas, los chiles enogadas también se producen, se elaboran con elementos típicos de Xochimilco. Acá tenemos sembradíos en algunos predios de granadas. Y bueno, el pescado, aunque no es directo de los canales, pero es pescado muy fresco que lo traemos del mercado de la viga. Pues puede encontrarse toda la oferta gastronómica sin importar distancias de tiempo. Exactamente. Tenemos también otros platillos típicos, que pueden ser los frijoles cuatatapas. ¿Frijoles cuatatapas? Cuatatapas. Son unos frijoles quebrados que se les agrega un elemento que se llama tlalitos, que es la sobra de las carnitas, ¿no? De las carnitas, del chicharrón, exacto. Entonces se guisan y son muy ricos. Este platillo de tlapique tradicionalmente se acompañaba con unos frijoles, se llaman frijoles lavados. En la familia se usaba mucho este tipo de alimento. Y eran unos frijoles que se producían, se ponían a hervir, se les tiraba el primer hervor, se les agregaba más agua y una buena cantidad de pasote con sal. Entonces tomaban un sabor excelente, muy exquisito. Xochimilco tiene una característica, es una comida fusión de lo que es lo histórico, lo prehispánico, un poquito con lo modernista. Otro producto y otra tradición que tenemos mucho, o teníamos que actualmente ya se ha perdido, son los tamales, la gran variedad de tamales. Hay tamales de todo, ¿no? De pescado, de pollo, ¿de qué más hay tamales? De frijol, de haba, frijoles, perdón, tamales blancos que se usaban mucho cuando había una defunción. Tamales con tomate verde, con tomate rojo. Es el color que va cambiando. Y te quiero comentar que anteriormente las familias Xochimilcas acostumbraban mucho reunirse los domingos en las mañanas y tomar los diversos atoles que se producían. También tenemos... Exacto. Yo lo probé, es el verde, ¿no? Sí. Hola, Sandro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te gustaría probar un café? Claro que sí. ¿Qué marca es? Mira, es marca Ganolive. Es un café enriquecido con ganoderma lúcido, el primer café saludable. ¿Te gustaría probar otro sabor? Por supuesto. Soy Ganolive. Señor Miguel Ángel, sabemos que aquí la gastronomía de Xochimilco y los dulces típicos mexicanos son muy reconocidos y muy valorados por las personas que no viven solamente en esta zona de Xochimilco. También tenemos una variedad muy importante de dulces típicos producidos en el pueblo de Santa Cruz, acá al Pizca. Se nutre también a través de nieves producidas en el pueblo de Tuliahual. Claro. También estas nieves son súper famosas, ¿no? Claro que sí. Y el amaranto es un elemento que también nos ha posicionado muy fuerte aquí a Xochimilco. Sí, cómo no. ¿No? Claro que sí. Señor Miguel Ángel, cuéntanos desde hace muchos años si usted pertenece a la Cámara. En lo particular, tengo aproximadamente 10 años de pertenecer a la Cámara. Soy dueño de un jardín de eventos que se llama Jardín Zacapa. Es un jardín típico del lugar en el que tenemos aproximadamente 6 años de estar llevando a cabo la muestra gastronómica que se celebra en el marco de las festividades de la flor más bella del ejido. Oiga, ¿y esto cada cuando se hace? Esta flor más bella del ejido es un evento que es súper famoso de Xochimilco. Esto se hace cada año, aproximadamente entre los meses de abril, marzo y abril. ¿En la primavera? En la primavera. Y vienen muchos turistas. La gente aquí de Xochimilco es una cita ya obligada para todas las personas de esta localidad. Sí, es una festividad muy grande promovida por la delegación, por nuestras autoridades, en la que nosotros como Cámara participamos con la oferta de varios platillos gastronómicos. Así es. ¿Qué otra belleza tiene Xochimilco? Platíquenos. No, pues la belleza de Xochimilco es abundante. En primer lugar, podemos citar los canales, podemos citar los lugares históricos, cómo es la parroquia, cómo son los pueblos, los barrios. Tenemos una historia muy importante y muy interesante. Así es, señor Miguel Ángel. Platíquenos, por favor, a todos mis amigos de más que estilo, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a Canirax Xochimilco? Bueno, pues más que nada es una representación que tenemos de una Cámara que tiene una cobertura nacional. Y adicionalmente tenemos beneficios como son cursos de capacitación, asesoría legal y jurídica. Bueno, al final de cuentas, están súper asesorados en esta área de lo que representan los restaurantes y los alimentos condimentados. ¿A qué se refieren con alimentos condimentados, señor Miguel Ángel? Pues básicamente a la integración de varios elementos en un platillo. O puede ser el producto principal, que puede ser pescado, el epazote, el tomate verde o tomate rojo, o los diversos chiles, la integración de varios elementos en un platillo. Oiga, señor Miguel Ángel, y con esto de que fue nombrado Xochimilco Patrimonio de la Humanidad, ¿qué beneficios les ha traído a todos los restaurantes de esta delegación? Pues más que nada la afluencia de un mayor número de turistas y el mejoramiento de los canales en Xochimilco. Así es, qué padre, qué interesante. La verdad es que todas las personas que nos están viendo deberían de tener aquí una cita los domingos o entre semana, o incluso en vacaciones venir a este lugar. Claro que sí, los invitamos con mucho gusto a que conozcan Xochimilco y vengan a disfrutar de los platillos, de la riqueza de su historia y la riqueza de sus canales. Así es. Si alguien quisiera tener datos de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, específicamente de Xochimilco, ¿en dónde lo podemos encontrar? Bueno, les voy a dar mi teléfono, que es el 5641-6760. Les doy también mi correo electrónico, que es miguelzacapa52.gmail. Pues amigos, ya tienen todos los datos. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, por favor, conéctense en Más Que Estilo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por abrirme las puertas de este lugar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Al contrario. Esto es Más Que Estilo. Continuamos. Más Que Estilo. Más Que Estilo.